La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado reporta 991 empleos creados durante el mes de marzo del 2018 en la entidad, con lo que ya van 5,782 empleos en lo que va del año 2018, de acuerdo con la autoridad estatal. El promedio de salario mejor pagado en esas fuentes de empleo es de 277 pesos por día. En este mes hemos creado 991 empleos ya formales registrados en el IMSS y llevamos ya 5 mil, cerca de 6 mil empleos, 5 mil 872 empleos en lo que va del año, creo que es una cifra muy buena. El año pasado tuvimos una cifra similar ya a final de la administración, entonces vamos reforzando todo este tema de empleo y bueno, finalmente los que crean el empleo, como dice nuestro gobernador, son los empresarios. La información fue dada a conocer por el subsecretario de Desarrollo Económico de la entidad, quien avisó que los trabajos se generaron principalmente en la industria manufacturera. Bueno, también tenemos cifras de la remuneración del empleo, vamos creciendo en el tema de remuneración. Tenemos que es un promedio de 277 pesos de empleo en la entidad, que eso nos posiciona dentro de las primeras tres entidades del país en donde vamos creando un aumento en el empleo. Creo que las condiciones en donde vamos capacitando, eso genera que tengan mayor oportunidad, mayor herramienta y obviamente un mayor... ¿277 pesos diarios? 277 pesos diarios es la cifra, exactamente. Con imágenes de Donato Irara. En Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!